Hola chicas, mi nombre es Andrea y hoy os voy a grabar un video de productos favoritos. Se trata de esta BB Cream de la marca Essence. El nombre es You Better Work. Vale para gym, piscinas, es waterproof. Es un tinted day cream, una crema con color. Anti-shine, anti-brillos y skin perfection, piel perfecta. 30 mililitros, 4.89. Yo hoy, la he probado hoy porque la he pedido en el Primor y recibí ayer el paquete. No tenía mucha confianza en esto porque digo, no lo sé, no sé, pero sí que he visto muchas reseñas y la gente ha hablado muy bien de esta BB Cream. Me quedé con ganas, me quedé con ganas de comprar otros productos de esta gama porque son waterproof y para el verano. Ahora que sudamos y vamos a la playa y nos maquillamos y todo eso, pues necesitamos algo que no se escurra, que se lleve bien. ¿Qué comento? Hoy me la he extendido con el dedo. Me puse mi crema, mi protección solar, me la extendí con el dedo. Yo tuve que repetir en las zonas donde yo tengo más problemas que son mejillas, nariz, labio superior y algún puntito donde se me ve alguna marca de marca marrón, de algún granito que se me quedó como marca. Pero es que yo en una BB Cream o una base de maquillaje no busco una cobertura perfecta, no busco esas bases muy cubrientes porque no me gusta, marcan mucho los poros y yo paso de eso. Lo que necesito es algo fluido, que mi piel respire con el sudor y con el calor. La piel tiene que respirar, así te evitas problemas de poros dilatados, granos y otras cosas más. La recomiendo muchísimo, me ha sorprendido muchísimo. El efecto que me quedó ha sido piel natural, es como que no tienes nada en la piel, se difumina muy bien con el dedo, modulable. El número me va muy bien, que es 20 medium, pensaba que es un poco oscura, pero al contrario, se difumina, se difumina y no se ve nada raro, no se ven cortes, vale, entre cuello y cara. Hoy me la volví a echar en la cara porque salí a hacer unas compras en forma así mercadona y con un poquito de bronzador, un poquito de labial y una media rayita así salí porque hace mucho calor. Y lo que busco ahora mismo es algo natural, que mi piel no sea muy cargada. Quiero evitar temas de acné y poros dilatados. Os digo que hay que exfoliar muy bien la piel. Os recomiendo un exfoliante suave. Yo tengo en uso uno de Uriage, que es para el uso diario y suavecito. Me puedo exfoliar todos los días y así. Yo me mantengo, por lo menos los poros y la zona T en condiciones. Desde que tengo una rutina facial más constante y más exfoliación, el ovo, la crema que uso, mi protección solar y luego que me estoy lavando la cara ahora en verano tres veces por lo menos mañana después de venir de trabajar y por la noche antes de acostarme y echarme la crema. Os digo que mi piel se ve diferente, pero sigo hablando de esta BB Cream, ¿vale? Lo único malo que puedo decir es que no tiene protección solar, pero no pasa nada porque como es verano, el problema de protección solar, vamos, todo el mundo antes de salir a la calle se lo está aplicando, ¿no? Es como, es algo obligatorio, ¿vale? Más para las personas que tienen problemas de melasma como yo, que me tengo que poner protección solar hasta en invierno. Chico, 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 si hay alguno por aquí, algún chico, digo, este ha sido mi mini tutorial o vídeo, como lo queréis decir. Me ha sorprendido muchísimo, me gusta muchísimo, con un poquito de bronceador, un labial, una rayita, un trimel, podéis salir, chicas, a la calle perfectas, no efecto muy maquilladas. Si alguna de vosotras buscáis eso en un maquillaje, os recomiendo muchísimo esta BB Cream, baratita, buena, waterproof, efecto matificante, se queda en la piel, no da problemas, no da grasa. Eso sí, hoy en el trabajo lo que he notado ha sido un poquito de brillos en la zona de la nez, pero eso no me preocupa porque me pasa con todo lo que me, con todas las bases, ¿vale? Y como me sonaba la nariz, pues se me ha ido un poquito, un poquito, pero me he retocado y no pasa nada. Os digo que tengo problemas de venitas, capilares rotos, melasma y poros, no marca el poro, no marca el poro, al contrario. Lo único que no hace es que no tapa muy bien las imperfecciones, pero como es modulable, vosotras os podéis echar otra capita más solo en las zonas donde tenéis problemas, ¿vale? O si no, podéis echaros otra capa para, yo qué sé, conseguir un aspecto diferente, ¿no? O más perfecto, vamos, digamos. Y nada, este ha sido mi vídeo. No quería grabar este vídeo porque no lo tenía pensado, pero me la puse hoy dos veces, me sorprendió mucho. Yo os quería dar mi sincera opinión sobre esta base de BB Cream. No me pagan, no me han mandado nada, no me han regalado nada, me la he comprado. Es que la gama esta, You Better Work, me ha sorprendido muchísimo porque he visto un tutorial con una persona que probó toda la gama. Y me gustaron los labiales, me gustaron los productos para los ojos, me gustaron, no sé si tienen coloretes, creo que sí. Hay iluminador, hay de todo, hay de todo, hay brochas, hay cosas para, tratamiento para los labios, mascarilla, esfoliante, bálsamos, en fin. En Primor la podéis encontrar, es baratita. Y creo que en Druni también, no creo que hay problemas, la podéis conseguir en cualquier droguería, ¿vale? Os mando un beso y os espero hasta el próximo vídeo.